Música Estamos en España, ya hemos llegado Música Música Madrid está bien bonito, bien romántico Música Música Palacio Real está Bello, bello Música 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 Vengo como loco por la vida Con el corazón latiendo Porque sabe que tú estás Hay vida Que palpita de alegría Que me envía el sentimiento Con tus besos más y más Hay tienes El embrujo de la luna La belleza de una rosa Y la tibieza del mar Estamos en el paseo de prado Estamos en el paseo de prado Vamos al museo de prado Que está justo aquí Que está justo aquí Música Que nos tomaron muchas fotos Porque no salían Música Es la sangre de la tierra en que nací Es bello aquí, bonito, me gusta Es nuestro segundo día en Madrid, hemos visitado mucho, vamos a ver lo que Esther piensa Estamos en la plaza de Cristóbal Colón Más te quiero cada día, te escribí muy enamorado desde que te vi Fuimos al museo, a la biblioteca Cuida aquí a tu lado, a tu cuerpo encadenado, hechizado de pasión Hay nada, sin tu amor yo no soy nada, soy un barco a la deriva que no fuera nada del olor El perfume de tu aliento quiero respirar, y esa magia que hay en tu mirar Ser el héroe de tus sueños, todo y mucho más, quiero ser tu calma y tempestad Y ahorita vamos a ver los anchores, atrás de nosotros, que están en el libro que tenemos de Madrid Bulería, bulería, tan dentro del alma mía, esa sangre de la tierra en que nací Bulería, bulería, más te quiero cada día, te escribí muy enamorado desde que te vi Tuvimos la oportunidad de quedarnos otro día, y visitar más locaciones de Madrid Bulería, bulería, tan dentro del alma mía, esa sangre de la tierra en que nací Bulería, bulería, más te quiero cada día, te escribí muy enamorado desde que te vi We are in downtown Jerusalem ¡Suscríbete al canal! 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 y estoy retrieving salt crystals salt crystals wonderful place I would have been a long walk after 40 minutes walking in Masada to cross the whole Masada we are in the southern side as you see it's very different and we can tell that it was worth the walk we were very happy we came through to this to get to the south oh is it very different very different I can tell you could distinguish between one rock and the other one it was a different architect who did that so it was different very very beautiful hallelujah la la hallelujah 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 No te gusta ¡Ay, ay, ay ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Yacov te hayek! ¡Ay, ay, ay, fíj! Me gustaría que Yo, 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 yo. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!